Bienvenidos a Lenguas a Madres 2 Esperemos que este evento sea de su agrado y es un placer para Anglia, Jessica, Silvia y yo presentar aquí a nuestra primera ponente de este, nuestro segundo evento Lore, Lore Mundieta, que es una amiga de toda la vida de nosotros de muchos años, de muchas cosas y pues ella habla un chorro de idiomas, ella es muchilingüe Aunque la niegue Aunque diga que no Y pues bueno, su plática ya nos platicará ella de qué se trata, cómo empieza y ya nos dirá si podemos hacer o no preguntas Nosotros vamos a apagar los micros y la cámara pues para que la experiencia sea como más leve para todos porque si no consume un montón de video y todo Y al final, si hay una sesión de preguntas y respuestas pues van a poder prender su cámara y van a poder abrir su micro y todo como una reunión lo más Buena onda Humana Ajá, más humana Entonces, todo tuyo Todos tuyos, Lore Gracias Pues, buenas tardes a todos Me da muchísimo gusto poder estar aquí compartiendo este momento Y bueno, quisiera comenzar agradeciéndoles por haberme invitado Y pues también decirles que estoy aquí por supuesto porque creo en su causa, en su lucha y en este proyecto Y pues me da muchísimo gusto poder ser parte de este evento Que es el segundo, como bien comentan Y bueno, justamente de lo que acaban de platicar Jessy y Sergio Yo voy a platicarles un poco sobre mi experiencia Me voy a enfocar un poco más en inglés Porque realmente, pues, es como Es como más o menos mi profesión Y bueno, sí, ciertamente hablo otros idiomas Y entiendo otros tantos Pero realmente de eso es lo que quiero platicarles Que muchas veces sabemos y creemos que sabemos Pero a veces nos quedamos un poco como estancados o detenidos Y de ahí no podemos dar el brinco, ¿no? Un poco porque también las clases tradicionales Tienden a encasillar a los estudiantes Y los métodos de enseñanza y así Y al final creo que cada quien termina Gestionando su propio aprendizaje, por así decirlo, ¿no? Y al final, pues, es algo en continuidad, ¿no? Nunca, no creo que en algún momento Terminemos de aprender algo E incluso, pues, en nuestra lengua nativa Pues nunca llegamos a una perfección, ¿no? Siempre tenemos como problemas con algunas palabras Algunos verbos o algunas conjugaciones, etcétera Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla Mi presentación es realmente muy simple Pero espero que sea suficientemente clara Y, pues, básicamente lo que yo les vengo a compartir Es, como les comentaba, mi experiencia Y algunos tips que a mí realmente me ayudaron muchísimo Como en dar el brinco, ¿no? Y me refiero como, o sea, literalmente Tuve que aplicarme para sacar una certificación Y como parte de esta certificación Pues el nivel que tenía de exigencia Era bastante alto Y sí hubo momentos donde yo me sentí un poco Como rezagada, digámoslo así Porque, bueno, yo entré también a esta certificación Como a la mitad Y, o sea, quiero decir Ya había comenzado el curso cuando yo empecé Y fue un poco difícil Como to catch up con mis compañeros Y, bueno, eso es lo que les quiero platicar Entonces, voy a compartir mi pantalla Para mostrarles este Mi mini, mini presentación Que más que presentación Solo es como un póster Ok Sí, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, y todos moviendo la cabeza Sí, sí, claro que podemos Es que, o sea, por ejemplo Ahorita están viendo este Google o están viendo mi presentación Perdón que les pregunte Explora oportunidades Ok, es lo único que ven Excelente Se ve ahí tu WhatsApp No, no te creas Ups Ok, bueno Permítanme un momento Ok Bueno Mi plática La nombramos en conjunto Del saber a la práctica Y mi idea es como Explorar oportunidades ¿No? Yo creo que Todos los días tenemos Oportunidades de aprender Cosas que nos interesen O de hacer algo Por nosotros mismos Algo que Nos satisfaga Y nos haga sentir Que estamos No sé Que tenemos un motivo De estar vivos ¿No? Y bueno En ese momento Para mí Como les comentaba Dar el brinco Era lo importante Como poder Llegar al nivel Que necesitaba Y bueno Esto es lo que Lo que hice ¿No? Entonces voy a comenzar De este lado Puse una palabra al día Y esto Lo tomé Porque Todos los días Pues yo procuraba Como obviamente Leer Escribir Buscar Este Información En el idioma Que necesitaba Como Perfeccionar Bueno Perfeccionar No creo que sea La palabra Pero Que necesitaba Practicar Y alcanzar El nivel Que era Requerido Para esta Certificación Entonces Procuraba Como Elegir Una palabra Que fuera Nueva Para mí O que fuera Retadora Que fuera Algo Que representara Algo importante Para mí En ese momento Quizá Y ya podía Ser como De un texto De música De No sé De alguna De algún podcast O de alguna Película Que hubiese Visto Y Creo que Algo importante Para poder Grabar Las palabras Es como Un poco El juego Y el juego Muchas veces Si lo pensamos Como los niños A veces Están aprendiendo Una palabra Y todo el tiempo Es repetir Y repetir Y repetir Esa palabra Entonces En mi caso Yo noté Que si Exageraba Un poco Como la pronunciación Mi cerebro Realmente La retenía Y Y jugué Mucho Con esto Como Con mis amigos Y eso Y Todo el tiempo Estábamos Como tratando De utilizar Esa palabra Solo como Porque era Trendy Para nosotros En ese momento Digámoslo así Y Al final Cuando volví a ver La palabra Obviamente Detonaba Todos estos recuerdos Y La pronunciación Por supuesto También Había quedado Grabada Entonces Es una meta Sumamente sencilla Una palabra Al día Pero Creo que Realmente Funciona Y otra cosa Que He notado Que ha sido Súper útil Para mí Y que en ese momento También fue Muy útil Fue Googlear En el idioma Meta ¿No? Todo el tiempo Estamos Como Percibiendo Cosas nuevas O Descubriendo Cosas Y así Y muchas veces O bueno A lo mejor Porque yo soy Muy curiosa Siempre Hay algo Que Voy en el camino Pensando como Ah Cuando llegue A la oficina O cuando tengo Oportunidad Voy a buscar Cómo se hace Esto O qué tipo De pájaro Fue el que vi O lo que sea ¿No? Y bueno Si ya más o menos Sabes como Qué temas Te interesan Y eso Yo creo que Googlear En el idioma Meta Es Sumamente útil Porque Si ya sabes Algo respecto Al tema Y ya conoces Un poco De vocabulario Y tienes un poco De contexto El leerlo En el idioma Meta Solo va Como A ayudarte A entender Un poco más Del tema En primer lugar Pero también A través De este Explorar Del tema Pues vas a Aprender Vocabulario Y algunas Expresiones Quizá Que puedan Ser relevantes Para el caso ¿No? Y bueno Esto es como A lo mejor Super cheesy Y super clásico Pero sí Incluí Ver películas ¿Por qué no? Escuchar podcast Música Etcétera Y bueno Pensando en esto De aprovechar Cualquier oportunidad Para escuchar El idioma Como bien decía Pues escuchar música Escuchar películas En el idioma Y tratar Por ejemplo También de utilizar Los subtítulos Si es posible En el idioma Que estás Tratando de aprender Ayuda muchísimo A aprender Pronunciación A También A empezar Como Hacer el match Entre La pronunciación Y las palabras Podría ser Y por supuesto También se hace Un poco Más relevante Que estar leyendo Por ejemplo No sé Un libro De texto Y por supuesto También es una manera Más realística O realista Más bien De entender Cómo funciona El lenguaje O en qué momentos Es adecuado Utilizar ciertas Expresiones Por ejemplo También incluí Leer todos los días En el idioma Meta Y esto de leer A lo mejor Podría estar También relacionado Con lo de Buglear en el idioma Meta Porque al final Bueno Estás leyendo Pero si encuentras Otra cosa Que también te sea Relevante O de tu interés Creo que O sea Si ya tienes Una idea clara De lo que Por ejemplo El autor Tiende a escribir Incluso Si el lenguaje Es demasiado Retador Para ti Es una buena Oportunidad De engancharte Y de retarte A ti mismo De no dejarlo ir Porque no solo Es la motivación De el descubrir Ese nuevo mundo Que te están Pintando con palabras Sino también Motivarte A aprender Nuevas palabras Y a Adquirir un poco De No sé Por ejemplo De la gramática Que Si te gustan Los autores clásicos Pues vas a Darte cuenta Que por ejemplo Utilizan Lenguaje a lo mejor Un poco arcaico O las estructuras Gramaticales Difieren un poco De lo que has visto En tus libros de texto Y pues al final También son buenas Oportunidades Para aprender Cosas que a lo mejor Nunca vas a aprender Dentro de un salón De clase Y Bueno La música Que todo el mundo Ha escuchado Hablar de esto De lo importante Que es la música Cuando estás Aprendiendo Otro idioma Voy a pasar Más tarde A mostrarles Algunos recursos Que utilicé yo Respecto a estos Puntos en particular Pero No voy a andar Ahorita En lo de la música También otra cosa Que me ha funcionado Que en ese momento Me funcionó mucho Era como planear Mi día O tratar de pensar En lo que estaba haciendo O lo que tenía que hacer O las conversaciones Que tenía que tener Por ejemplo Durante el día En el idioma Que yo quería aprender ¿No? Y entonces No solo puedes anticipar Como situaciones Sino también Prever cierto vocabulario Que podría hacerte útil Palabras que nunca Habías siquiera Como pensado Que podrías utilizar En el idioma meta Etcétera Entonces Fue muy útil para mí Y pues esto también Iba muy relacionado A buscar Interactuar con otros seres Y tratar de Modificar mis hábitos Para poder incluir Este idioma meta Dentro de mis actividades ¿No? Entonces Otra cosa que me gusta mucho Es jugar como No sé Scrabble Y encontré Estos juegos En ese momento También que disfruto mucho Que es Four Peaks One Word Y Words with Friends Hay versiones En creo que Todos los idiomas Y pues lo interesante Es que no lo estás viendo Como una ocasión De aprendizaje Y sin embargo En muchos momentos Realmente Se vuelve Una ventana ¿No? Por ejemplo En este de Words with Friends De repente Pues hay gente Que Pues no sé Está Súper enganchada En jugar Scrabble Por ejemplo Y este es un poco Como Scrabble Quiero decirles Y están como Súper enganchados En esto del Scrabble Y de hacer Como palabras Súper largas Y una puntuación Gigante Y así ¿No? Y a veces Yo realmente Me llegué a sorprender De la clase De palabras Que utilizaban Porque eran A mis ojos Muy sencillas Pero realmente Lo que había detrás De cada una De esas palabras Era mucho más complejo ¿No? Y son palabras Que a lo mejor Son de muy baja frecuencia Y que por supuesto No vas a encontrar En un libro de texto Insisto ¿No? O en una clase regular También quise incluir Este punto De crear hábitos De automedición Suena muy complejo Pero realmente No lo es Y ahorita les voy a mostrar A qué me refiero También Pero creo que También es importante Tú mismo Tratar de ver Cómo vas mejorando ¿No? Y entonces En ese momento Yo muchas veces Antes de irme a dormir Bueno Aparte de Lo regular Que estás pensando En Ya estoy súper cansado O hice muchísimas cosas O así Procuré Preguntarme Siempre Como Qué había aprendido Ese día ¿No? Y si había aprendido Como una palabra nueva Y cómo sonaba Y colocations También ¿No? Como Si esta palabra Necesita ir unida A un objeto O si tiene que ir unida A una preposición Si es femenino Masculino Si era plural Singular Si tenía como Excepciones Etcétera Y bueno Y bueno Esa solo es una manera Y esa es como Muy personal Pero Les voy a mostrar También en un momento Una más Que encontré En línea ¿No? Y son Son recursos Realmente básicos Y creo que Al final De esto Se trata El aprendizaje ¿No? Que no necesitamos Como la gran plataforma El gran libro O así Sino Sentir realmente La motivación Y muchas veces Esta cuestión De lo que les he estado Diciendo todo este rato De dar el brinco Es una cuestión De ganar confianza De perder miedo Y de Tratar de De que te valga Un poco el mundo ¿No? Siempre Hay momentos Para equivocarte Y cuando estás aprendiendo Pues es normal Que te equivoques Muchísimo ¿No? Pero más que Sentirte mal O sentirte avergonzado Creo que Todos esos Momentos Donde te equivocas Son momentos De autoaprendizaje Y de crecimiento Entonces Pues sí Perderle un poco El miedo Y tratar de De Aprovechar Todas las ocasiones Que tenemos Y finalmente Incluí llevar un record Y un record Puede ser Desde mi punto de vista Desde post-its Alrededor de tu cuarto O Una libreta Con tus notas Donde En el transcurso Del día Y de las semanas Y los meses Vas anotando Un poco De estas ideas ¿No? Como les comentaba Previamente Como si voy en el camino Y de repente Ve un pájaro Que me llama la atención A lo mejor llegaba Y me ponía a dibujar El pájaro Y empezaba Como a poner Las partes Del cuerpo Del pájaro O cosas Cosas así Como un poco Más particulares ¿No? Porque ese es el punto Donde no damos el brinco Cuando estamos estancados Que creemos Que sabemos Bastante ya Sobre el idioma Que podemos Entenderlo Bastante bien Y entonces Generamos ciertos vicios Que no estamos dispuestos Como a dejar ir Porque caemos en esta rutina ¿No? O caemos en esta En esta confianza En ti mismo En la que piensas Que no sé Que todo está bien Con lo que sabes ¿No? Y que no hace falta Aprender nada más Entonces Esto de llevar un récord Bueno En mi caso Además de esto Que les digo Que a veces eran dibujos Notas y así También traté Como de Hacer una lista De palabras De vocabulario nuevo De vocabulario A lo mejor Un poco más Sofisticado Por así decirlo Y También Traté de Escribir Como las cosas Que estaba sintiendo En ese momento ¿No? A lo mejor yo Tiendo a ser Como muy reflexiva Y Siempre hay un momento En el día En el que Siento como esa necesidad De sentarme A escribir algo Y en esos momentos Pues Tratar de plasmar Esas ideas Que tenía Que a lo mejor No eran tan sencillas En el idioma Meta Pues siempre Representaba Un reto ¿No? Porque me implicaba Buscar palabras Que a lo mejor Yo desconocía O conceptos Que a lo mejor No Había todavía Aprendido Y bueno Ya después De platicarles Todo este Choro Les voy a Compartir Los recursos Que he utilizado Y que como les comentaba Son sumamente sencillos No es El hilo negro Ni nada Pero Pues para mí Fueron Fueron la diferencia Ahora sí Voy a compartir Mi Preguntas al final ¿Verdad? Sí Por favor Ok Ok Perfecto Va a haber examen Así que espero Que estén tomando notas Por supuesto Andamos en Gracias Por eso lo estamos grabando Ah Cierto ¿Verdad? Qué trampa Este No sé Ok Ahí vamos Bueno Desde el básico Y clásico Google Traductor Fue muy útil Porque yo Por ejemplo Sí soy súper fan De Google En general Y sé que no está Como del todo bien Pero Me ha simplificado Mucho la vida En muchos sentidos Entonces Este Pues si en todos mis dispositivos Estoy como Loggeada Y Esto Registra Mucho de lo que yo hago Mucho de mis actividades Si no es que todo Y cosas que yo Ni siquiera me he imaginado Pero Pues por ejemplo En la cuestión de buscar palabras Puedes Buscar lo que sea Y Bueno Vamos a buscar algo ¿No? Como No sé Auto Y Ya que lo tienes aquí Aquí abajo Aparece como Que lo puedes guardar ¿No? También puedes hacer Contribuciones Y ya te sientes Un poco más listo Para ello También está interesante Cuando Google Te escribe Para decirte Oye Puedes colaborar Con estas traducciones O así Y bueno Entonces Los vas guardando Y por ejemplo Yo aquí Tengo un diccionario Personalizado Digámoslo así De 211 frases Que ahorita A simple vista Solo son inglés Pero están Realmente mezclados Aquí otra cosa Interesante Es que lo puedes Ordenar Como por fecha Alfabéticamente E incluso Lo puedes Descargar En una hoja De Excel Y Muy similar A esto Tengo Esta página De Cambridge Dictionary Que También utilicé Demasiado También Por ejemplo Con mis estudiantes Procuro Como Darles Estos tips Y decirles Pues ustedes Pueden hacerlos Solitos Realmente Creo que los maestros Solo somos guías Y podemos acompañarlos Un poco en sus caminos Pero al final Si ellos no están motivados Si no desean perder el miedo Y si no desean realmente Dar el brinco Nunca lo van a hacer Entonces Por ejemplo Aquí tengo una lista Que se llama Academic Writing Funciona muy similar A lo que les comentaba De Google Puedes buscar palabras Y después Guardarlas En una lista En particular Y Bueno Una vez que ya tienes Tus listas Tú las puedes nombrar Como tú quieras Puedes igual Acomodarlas De acuerdo Al orden alfabético Puede ser también Como de la más nueva A la más reciente Y bueno También puedes Descargar la lista Y hacer por ejemplo Un quiz Respecto a esto Entonces Bueno No sé si tengo Todo activado aquí Pero por ejemplo Vamos a darle click aquí Y te aparece Como la pregunta Hay otros Donde te Es como con audio Tienes que escuchar un audio Y después tienes que completar Y así Pero esto Está basado En lo que Tú mismo Has estado revisando Entonces También es una manera De tú mismo Estar revisando Qué tanto has avanzado ¿No? Similar a esto También He utilizado Google libros Sí Soy muy fan de Google Como podrán ver Y Bueno Por ejemplo Aquí ya tengo Uno abierto A más bien acá Y No sé Aquí Lo interesante de esto Por ejemplo Es que si Tienes un celular Que es Android No es por hacer promoción Ni nada Pero en esta aplicación Si descargas la aplicación De Google Para leer Hay incluso Una opción En la que Google te lee el texto Entonces Es como Si fuera Un audiolibro Pero Casi cualquier libro Lo puede hacer Audiolibro Y esto Realmente Solo funciona Con Android Lo he probado Con otros sistemas Operativos Y no funciona Del mismo modo Pero Por ejemplo En el celular Podía hacer Ajá Aquí también se puede Podía como Señalarlo Y yo tenía Mis códigos De colores Como esta palabra Me ha estado apareciendo Y no logro recordar Qué es Y ya la marcaba De un color O esta otra palabra Es muy parecida A otra palabra Que conozco En otro idioma Y entonces La marcaba En otro color Y así Y al final Esta lista También queda grabada Y puedes consultarla Después Y puedes Hacer notas Respecto a lo que Estás leyendo También tiene Esta opción Como de El traductor En automático Y de igual manera Estas palabras Se pueden ir A tu lista De Google Traductor Y También Este es como Un poco más básico Y más común Pero Pues también Está esta opción De buscar Como en Lyrics Training Ciertas canciones Que realmente Te gustan Y probar Cómo anda Tu oído Y No sé En mi caso Hace muchos años Cuando lo utilicé A veces creía Que entendía La canción Y a veces Pensaba yo Que estaba entendiendo El vocabulario O las palabras Que estaban utilizando Y al momento De yo jugar Con esto Resultaba Que era Un poco distinto Que había muchos Homófonos Algunos homógrafos Etcétera Y bueno Realmente Por ahora Es todo lo que Les quería compartir He explorado Muchas otras Herramientas Pero Creo que Estas son como Muy básicas A las que todos Tenemos acceso Y que al estar Todos como conectados Dentro de Una misma Plataforma De algún modo Es muy fácil Llevar el track De tu aprendizaje ¿Por qué no? Porque No solo lo puedes Revisar En tu celular O en tu iPad O en tu tablet Sino que Realmente Te da la opción De por ejemplo Si tú eres mucho De escribir a mano Descargar tus listas Y escribir sobre ellas Hacer anotaciones Etcétera Entonces Pues Solo como conclusión Creo que Pues al final Cada quien decide Cuando está listo Para dar el brinco En el aprendizaje De un idioma Y Es una cuestión Mucha de confianza Muchas veces Creo que Más que aprender Un idioma Cuando vienen A nosotros Los estudiantes Es Que nosotros Les ayudemos A generar confianza Y a que Ellos Se sientan Un poco más Motivados Y un poco Más En una zona Más confortable Para aprender O producir El idioma Y pues Por hoy Creo que sería todo Muchas gracias Por haberme escuchado Ahora sí Sergio Puedes preguntar No tienen que Estudir ¿Ok? No, no, no Es de verdad Tan falsos nos crees No, no, no Me tumbo poquito No, no, no Este Bueno Aquí Antes de De continuar Si hay alguien Que quiera hacer Una pregunta Pues Van Pueden hacerla En español En inglés Alumnos En inglés O también La pueden hacer En Si Lore Está de acuerdo La pueden hacer En francés En italiano No pongan Pero Si tienen alguna pregunta O algo Pues ya Prenden el micro Y prenden su cámara Pues para que En su momento Sí, para que Para que no se vea tan 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 robótico El asunto Ay, perdón No se escuchaba Pero hay que ponerle Cara a las voces También Sí Sí, sí, sí No sé Jessica Creo que tenía Una pregunta Sí, yo tengo una Como Pregunta No pregunta También Muy Desde el lado Desde el lado Ticherín Mencionabas por ahí En algún momento Que eras como muy piquio Como muy exagerada Con la pronunciación En algún momento Este Y pues sí Me brincó la curiosidad Porque creo que Todos los presentes aquí Sabemos que luego La pronunciación Es algo que nos hace Sufrir Y aquí Entre paréntesis Muy Personalmente Creo que Innecesariamente Pero nos hace sufrir No, no, pero Ah, no, sí Síguele, síguele Perdón, perdón Que te interrumpa Pero es que a lo mejor No me expliqué correctamente Yo lo que quería decir Es que yo misma Exageraba la pronunciación Pero para mí misma No como con mis estudiantes Porque realmente Yo sí soy de la idea De que Es lógico que tengamos Un acento No es nuestra lengua Nativa, ¿no? E incluso si es tu lengua nativa Todos tenemos un acento O sea, al final No es lo mismo El español Del centro De México Al del sur De México O al del norte De México Entonces Yo realmente No me refería Como a ser piqui Con mis estudiantes Sino Yo misma A tratar como De exagerarlo Para yo Tratar de Asimilarlo No sé si eso No sé si eso fue Lo que me entendiste Sí Por ahí Sí, sí, sí Mi pregunta Era tirándole como al No, no te apures No, no, no Si hubo como algo No sé Si tuviste Si tuviste alguna clase Pues no lo exageraba Y que fuera Y que fuera Pues accurate De alguna manera Entonces Sí fue eso Lo que me Pues sí Lo que me driveó A tratar de De mejorar Mi pronunciación Y de Prestarle Esa atención Que era Necesaria Porque Yo en mi caso Por ejemplo Sí Empecé a aprender Bueno En inglés Cuando estaba súper chiquita Pero no era como Big deal Era como Ay, tienes clases de inglés Y así, ¿no? Y muchas veces Veías palabras Que eran similares Al español Y las querías pronunciar así Y no sé Ustedes Pero en esos momentos Que yo estaba Como tan pequeña No recuerdo Que me hayan corregido Y yo creo que crecí Con esos errores Por mucho tiempo Y obviamente Ya cuando estás Del otro lado Estás a lo mejor Un poco entera de juicio Cuando estás frente A tus estudiantes Porque Hay estudiantes Que son muy particulares ¿No? Realmente quieren saber Exactamente Los porqués de todo ¿No? De cómo se escribe De por qué así Por qué se parece A esta otra palabra Raíces grecolatinas Etcétera Y pues es ahí Donde también Yo creí Que era necesario Como a lo mejor Intentar un poco más En eso Ok Sí Artes gracias Con harto placer ¿Alguna otra pregunta Chavos? Público En general Invitados ¿Alguien Tenga ¿Alguien Tenga alguna duda? Sí, yo tengo una pregunta Sí, Daniel Bueno, voy a prender la cámara Para Cada semana Eh, caras y voces Nada más Enfocarla bien Bueno, ahí me veo más o menos ¿No? Sí, ahí estoy Este, bueno Primero me parece muy interesante Tu plática Siento que nos diste Bueno, yo como estudiante De De Anglia Como decían Este Pues tomé varios tips Varias páginas Pero Quisiera preguntarte Acerca de qué O cuáles fueron Los principales problemas Que tuviste Cuando estabas aprendiendo inglés Obviamente pues Como que Desde que empezaste Porque pues yo también Estoy empezando Y cómo fue Que Que tú los pudiste Como Superar O solucionar Mira Te voy a ser bien honesta Yo terminé de maestra de inglés Pero Si tú me hubieras entrevistado Cuando yo tenía cinco años Te hubiera dicho Que Yo no sé por qué me tenían En una escuela bilingüe Porque literalmente Yo le pedí a mi mamá Que me sacara de esa escuela Y este Que no tirara su dinero a la basura Pues Llevo preocupada por la economía Pero Este Sí De entrada a mí no me gustaba Y eso es Es un factor Sumamente importante En el aprendizaje Si no te gusta Si no te interesa Si no tienes motivación No hay manera De aprender Creo yo Porque No estás en un ambiente Libre de estrés Entonces Yo creo que Esa fue una Y Otra cosa también Insisto Esta como Este momento como de estabilización En el que Ya no vas ni para atrás Ni para adelante Porque estás cómodo Con lo que sabes ¿No? Y porque crees que eso Es suficiente Pero Pues No sé Yo entré a la licenciatura Y Pues Gracias a eso Obviamente Mi nivel Mejoró muchísimo En cuanto a inglés Y También Entiendes que no solo es lo que te han enseñado en la escuela ¿No? Que hay un montonal de otras cosas Que nunca vas a aprender yendo a la escuela Más que Tú mismo Investigando O Tratando de No sé De De ser un poco más curioso Con las cosas que te están pasando Ok Bueno entiendo que es como Tú mismo Exigirte un poquito ¿No? Como Saltar un poco tus límites Tu zona de confort Algo así ¿No? Sí Definitivamente creo que es eso Porque Al final No sé En mi caso Me ha tocado Como estudiantes Que llegan A un nivel Bastante alto De inglés Y entienden mucho Pero No sé O sea No sé cómo explicarlo Pero Se quedan Como Los recibo Es como se van No sé cómo explicarlo O sea No No dan el brinco Y no lo dan Porque ellos no lo quieren dar ¿No? O sea No importa si tú te paras de cabeza Como maestro Pero Pues sí Es una cuestión de Tú mismo Ponerte metas A lo mejor Ok Bueno Muchas gracias No al contrario Gracias ¿Otra más? ¿Alguna llamada del público? ¿No? No, no, no ¿Quiere entrar al aire en este momento? Recuerden marcar Al 0-1 En el día Este No, yo tenía la misma pregunta Que Daniel Si O sea Porque al final Un poco la onda esta De que Todos aquí Hemos iniciado O iniciamos O estamos en el proceso De ¿Por qué caímos aquí? ¿No? ¿Por qué inglés? ¿Por qué francés? ¿Por qué italiano? Porque Y en tu caso Bueno, inglés Ya sabemos Pero Aunque digas que no Yo sé Que hablas otros dos Pensé que era retórica Tu pregunta ¿Por qué esos otros dos? Este Es algo muy complicado No, no Por conexión Por Porque te gusta Como suenan Porque No Porque ya había uno Y te aventaste al otro Realmente El El tercer idioma Fue italiano Y Fue porque Como tú bien sabes Soy súper fan De un artista italiano Y Yo conocí primero Su música Y empecé Como a seguir Un poco de su trayectoria Y Pues lo encontré No tan complicado De entender ¿No? Es bastante inteligible En este caso Y Obviamente Yo nada más De estarlo escuchando Pues De repente Como vas adquiriendo Ciertas frases Ciertas palabras Que vas internalizando Y que Ya para mí Era como Lo entiendo muy bien Pero quiero poder Yo hablarlo Quiero poder producirlo Y Por eso fue que Decidí estudiar italiano Y Pues francés Un poco similar ¿No? O sea Me gusta leer Y Quería Como saber un poco más De Algunas cosas Y que Pues en francés Era más sencillo Adquirir estos Recursos ¿No? Ok Ok Gracias ¿Cómo ves? No Qué chido A mí porque me gusta Como suenan También También Sí Tiene muchas cosas chidas Pero así Le vas encontrando Como cualidades A todo Lo que le vas Prestando atención ¿No? Sí Le vas jalando Claro ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Comentario? ¿Todos estamos chidos? Todos chidos Omar decía ahí Que no recordaba Lyrics Training ¿A quién? Omar decía que no Recordaba Lyrics Training Pero Bueno Ahí está Ya recordado Pues entonces Ya terminamos Pues oye Muchas gracias Sabemos que tienes Ahorita otra cosa Que hacer Pero antes de que Te nos vayas Queremos Darte algo Bueno Ahorita Dátelo aquí Y luego ya Te lo mandamos Órale Muy bien A ver Ahí va Ahí va Espero que sean Cervezas Espero que sean Cervezas Virtuales ¿Cómo no? No Sí Virtuales Pues a lo mejor No tiene el mismo sentido Ahí va Ahí va Entre que nos congelamos Y no Exacto Sí Esos son los problemas De esto Entonces a nombre A nombre de Anglia Olt De Jessica Chivis Y yo Pues te queremos dar Este pequeño Diploma Reconocimiento Pues la verdad Es que por seguirnos El juego Y seguirnos La corriente Por aventarte A hacer este Asunto Este Gracias Realmente Es un Gracias Muy enorme Sí Muchas gracias A ustedes Gracias por haber creído en mí Y por haberme invitado Claro A ti por aceptar Y por haberme invitado en mí Gracias Y por haberme invitado en mí Gracias por haberme invitado en mí Gracias por haberme invitado en mí Gracias por haberme invitado en mí